En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero, eventualmente, podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados. El 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus días respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día quinto de la enfermedad Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta siete días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de dos semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, tres meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentra en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación y se transmite entre las personas al toser y estornudar. Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario. También, limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Si,солia y desinfectos de las personas Together�愛 La omes La omes La OMS La O sea La Oma La ome La ome Gracias por ver el video.